Y que al mismo tiempo esto sea todo un proceso permanente y de una oferta constante para que los maestros sepan en todo momento de alguna alternativa para su mejoramiento profesional. Un gran reto es por supuesto consolidar el tema de las certificaciones y acreditaciones de nuestras carreras en las distintas instituciones de educación superior, tecnológicas, universidades. Es también el hecho de consolidar el tema de ciencia y tecnología. Nuestro estado lamentablemente es un estado que se encuentra en los últimos lugares en generación de conocimiento y de innovación. Ya estamos trabajando con Conacyt para poder impulsar esto, estamos trabajando con otras instituciones y el gobernador de hecho va a dar algunos anuncios muy importantes en ese sentido que nos va a permitir en un muy corto plazo revertir esa situación.